Sígueme y verás mi paraíso Nada estará como siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video No volverán tiempos viejos Olvida el ayer, olvida el pasado Nada estará como siempre ¿Dónde está mi paraíso? No volverán tiempos viejos ¿Dónde está mi paraíso? No volverán tiempos viejos No volverán tiempos viejos No volverán tiempos viejos No volverán tiempos viejos ¿Dónde está mi paraíso? No volverán tiempos viejos No volverán tiempos viejos No volverán tiempos viejos No volverán tiempos viejos Gracias.